De extremo a extremo Hace mucho tiempo y así lo buscaba A un hombre bueno que a mí me cuidara Es muy especial, lo valoro mucho Porque a un hombre bueno no le doy disgusto Un hombre bien delicado, me enamoro de verdad No le doy mi corazón y no lo olvido jamás Un hombre bien delicado, me enamoro de verdad No le doy mi corazón y no lo olvido jamás Un hombre bien delicado, me enamoro de verdad No le doy mi corazón y no lo olvido jamás Un hombre bien delicado, me enamoro de verdad No le doy mi corazón y no lo olvido jamás Dale, baje, toma Toma, toma La renda Dale Díaz Díaz Un hombre tan bueno, difícil encontrarlo Pero gracias a Dios, a mí me ha tocado A toda la vida, estaremos juntos Dios eres tu reina, que lo sepa el mundo Un hombre bien delicado, me enamoro de verdad No le doy mi corazón y no lo olvido jamás Un hombre bien delicado, me enamoro de verdad No le doy mi corazón y no lo olvido jamás Aprovechame, aprovechate de mí Que estoy gustosa El barrio me dijo a mí, dame lo que a ti te gusta Él me dijo a mí, dame lo que a ti te gusta Y yo estoy antojada de que me dé mi yuca Yo estoy antojada de que me dé mi yuca Dame mi yuca Dame mi yuca Dame mi yuca Mi amor yo quiero yuca Dame mi yuca Dame mi yuca Dame mi yuca Mi amor yo quiero yuca El barrio me dijo a mí, dame lo que a ti te gusta Él me dijo a mí, dame lo que a ti te gusta Y yo estoy antojada de que me dé mi yuca Yo estoy antojada de que me dé mi yuca Dame mi yuca Dame mi yuca Dame mi yuca Mi amor yo quiero yuca Dame mi yuca Dame mi yuca Dame mi yuca Mi amor yo quiero yuca El barrio me dijo a mí, dame lo que a ti te gusta Él me dijo a mí, dame lo que a ti te gusta Yo estoy antojada de que me dé mi yuca Yo estoy en tu paz de que me dé mi yuca Dame mi yuca, dame mi yuca, dame mi yuca Mi amor, yo quiero yuca Dame mi yuca, dame mi yuca, dame mi yuca Mi amor, yo quiero yuca Recoge, recoge, que ya terminó Recoge, recoge, que ya terminó